Este lunes, en la última jornada del Torneo Águila 2 2019, será definitiva y conoceremos a los clasificados que participarán en los cuadrangulares. Deportes Quindío, Bogotá FC, Boracachico y Real Cartagena fueron los primeros en pasar a la siguiente fase y además desean obtener el privilegio de ser cabezas de grupo. Por ello, deben quedar en los primeros dos puestos de la tabla. Fortaleza reciben el Municipal de Cota Barranquilla FC. Forta parcialmente se encuentra en la séptima posición y para conservar dicha plaza deberá salir victorioso. Real San Andrés y Llaneros son los otros clubes que tienen la necesidad de ganar ya que suman 19 puntos, pero por gol diferencia están fuera de los ocho. Tienen duros contrincantes. Los isleños visitan en el Romero Martínez a Real Cartagena. Los de Villavicencio reciben al líder Deportes Quindío, quienes acumulan 29 unidades. Los liderados por Jairo Patiño se encuentran en el segundo lugar con los mismos puntos que los Cuyabros y en el Metropolitano de Techo jugarán con Tigres. Por su parte, Boracachico es el club más goleador del certamen con 23 anotaciones en 14 encuentros. Pero los Vallenatos con su goleador Edwin Kangá no se quieren perder la fiesta de los octagonales. Los actuales campeones se enfrentan a Boca Juniors de Cali y quieren asegurar su plaza. Disfrutemos de las emociones del Torneo Águila 2 2019 desde las 3 y 30 pm este lunes.